Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el séptimo capítulo de la serie Scream. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el séptimo capítulo de la segunda temporada, que eso es una anualidad de la serie Scream. En esta ocasión un capítulo bastante interesante en el que finalmente hemos visto como el asesino vuelve a atacar. El asesino en este caso intenta atacar, por decirlo así, a la psicóloga, que por decirlo así ha sido bastante interesante en el momento en el que la ha atacado, que no la ha matado. Porque estaba como investigando todo, a los 6 de Lakewood lo está investigando todo, entonces me hace pensar que a lo mejor es una policía infiltrada o algo así. Posiblemente. Vemos finalmente como el señor Branson finalmente es asesinado del todo por el asesino. Yo pensaba que estaba muerto, pero no, finalmente no está muerto. Y finalmente acaba hirviendo en llamas, por decirlo así. Tendremos que esperar el siguiente capítulo para asegurar el 100% que verdaderamente está muerto. En esta ocasión Zoe ha conseguido la grabación en la cual Audrey cuenta todo. Cuenta que ella fue la que trajo a Piper, a Lakewood y veremos exactamente si lo usa en su contra o no. Yo estoy sospechando muchísimo de Zoe. Yo creo que verdaderamente ella es la asesina. Supongo que me equivocaré o no. Pero me da toda la pinta que ella es la asesina. Así que es verdad que Emma ha empezado a tontear con el primo de su novio. Ha empezado a tontear, incluso ya se han llegado a besar. Veremos exactamente cómo evoluciona esto en el siguiente capítulo y de qué forma. Solamente quedan tres capítulos para que acabe la actual temporada de Scream. Aún no se sabe si hay renovación o no de la serie. Pero verdaderamente si hay tercera temporada me gustaría que si hay tercera temporada fuese con una historia de verdad. Es decir, fuese con una historia que verdaderamente tuviese sentido. Como por ejemplo la segunda tiene sentido porque en la primera vimos que había un cómplice. Y en esta ocasión el cómplice está asesinando. Tenemos que saber quién es el cómplice. ¿Que haya un asesino porque sí? No, tiene que ser con sentido. Así que bueno, gran capítulo de Scream. Tengo muchísimas ganas de ver el próximo, que es el antepenúltimo de la temporada. Y os lo contaremos aquí, cómo no, en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.